¿Qué tal amigos? Vamos a hacer de nuevo una presentación de parte de LiberPesca del nuevo carrete Shimano Ultegra XSC, novedad ya para 2013. Como sabéis, el XSC es el último Ultegra que ha salido. Es la evolución ya de los demás, de todos los demás Ultegras. Vamos a presentarlo porque la verdad que esto tiene muy buena pinta. En novedad 2013, vemos que Shimano, como normalmente suele hacer, rompe con la estética de los modelos anteriores. Tenemos ya un Ultegra XSC con una estética completamente distinta. Es un carrete que tiene la oscilación lenta. Si veis, viene con oscilación lenta. La bobina sube, baja y sube muy despacio. Son 635 gramos de peso. Es un carrete que está muy bien de peso. Viene con dos bobinas. Una bobina de tamaño 10.000 y la otra bobina, que tenemos la bobina extra, con tamaño 6.000. Las dos bobinas, por supuesto, en aluminio. Después vemos que viene con la manivela. La manivela es reforzada. La forma de la manivela también es distinta a la del modelo anterior. Viene con el tapón de freno también aligerado de peso. El freno funciona bastante bien. Es muy suave. Es un carrete que va bastante bien de freno. Es muy suave. Es un carrete que es bastante suave. Y la verdad que está bastante bien. Es un modelo que estéticamente, además, va a gustar bastante. Y lo vemos, yo particularmente lo veo, un escalón por encima del resto de los Ultegras que ya estaban en el mercado. Después estéticamente, si lo vemos desde cualquier ángulo, es muy bonito. Tiene muy buena pinta este carrete. El nuevo Ultegra, Shimano Ultegra XS-C. Novedad 2013 de Shimano y disponible ya en liderpesca.com. Bueno, chao amigos. Espero que os haya gustado el carrete.